La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? Comprendió Jesús que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos dirigimos con fe y esperanza a través de esta emisora para hacer llegar el Evangelio de Dios a tu vida. Jesús ya había anunciado que todos sus discípulos recorrerían su mismo camino, el del rechazo, la muerte y la resurrección. En el Evangelio de hoy se nos deja ver que no habrá nada en el mundo que pueda arrebatarles la alegría de estar con Jesús y seguirlo. Y es que es la esperanza, es la fe, es lo que nos mueve. Nada en el mundo debería de entristecernos porque sabemos que dentro de poco, cuando el Señor nos llame, estaremos en su presencia, porque hemos hecho el bien, porque hemos luchado el combate con fe, con esperanza, a fuerza de vencer el pecado. La Eucaristía que ahora celebramos nos ofrece y confirma esta alegría. Qué triste que muchas personas en esta cuarentena parece que no se entristecen por la falta de su participación en la Eucaristía. Parece que no les mueve el corazón el ya no tener que ir a la misa. O se sienten cómodos viéndola por la televisión, por las redes sociales. Tiene que existir dentro de ese poder ver la Eucaristía a través de una pantalla también ese anhelo de estar nuevamente allí presente. No podemos virtualizarnos o digitalizarnos cuando el Señor nos hizo de carne y hueso, cuando el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no quiere estar detrás de una pantalla. Que llegue por ese medio en estos momentos es lo que tenemos. Pero Dios especialmente quiere es traspasar esa pantalla y estar en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, en tu hogar. De lo contrario, entonces no sentirás tristeza. Sentirás alegría. Y sentir alegría en un mundo en el cual cada día se vuelve ajeno a la palabra de Dios, eso es triste. Muy triste. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.